No tenemos recetas para todo, simplemente vivir el Evangelio en nosotros que nos permite tener acciones más concretas para estos elementos. Pero hay otro elemento que creo desde el punto de vista que se tiene que insistir. Los ejes que propone quienes están al frente de la sociedad en el gobierno para favorecer los elementos de seguridad tienen que ser claros. ¿Cuáles son los ejes que permitan desde el gobierno en sus diferentes niveles tener una mayor seguridad de quienes vivimos en el pueblo? Esa es responsabilidad de ellos. Y que nos digan claramente, sin ambigüedades, sin descalificaciones, sin echar culpas a otros, de lo que el pueblo les pidió que fueran responsables.